Tengo miedo de contar esto. Para los que no saben, yo estoy comprometida y estoy planeando mi boda. Estoy tomando una decisión que va a ser muy controversial. No sé si quiero tener alcohol en mi boda. No quiero niños en mi boda. No quiero celulares en mi boda. No quiero que mi novio esté en mi boda. Mientras tanto, en el Tok Tok, soy frío porque cuando fui amable, Juana me abandonó. ¡No, banda! ¡No, chicos! ¡Alejense de la Juana, banda! ¡Patea a esa viejita, Marc! Mientras tanto, en Facebook, grupos que te pueden gustar, otakus que se bañan. ¡Imposible! ¡Imposible, banda! ¡Imposible! ¿Qué clase de universo es este? No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. ¡Es una mentira! ¡No es cierto! Mientras tanto, en el Discord del Random, si Adán y Eva hubiesen sido chinos, aún estuviéramos en el paraíso. Porque se hubieron comido la serpiente. Y no la manzana. ¡No tengo pruebas, pero tampoco dudas! ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Tenemos a un Sook. Ayer, publicó un Momo. Los Sooks cuentan en decadencia. Hoy, finalmente, decadencia superada. ¡Ya era hora! Cuenta en ascendencia a la decadencia. ¡No! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Mi novia! ¡Me siento fea! ¡Literalmente mi novia! ¡No, banda! ¡No! Mientras tanto, en el Tok Tok. ¿Quién le hizo tanto daño a Antonia? Para que ella me hiciera lo mismo a mí. ¡No, chicos! ¡No, banda! ¡Duele! ¡Duele, chicos! ¡Duele! ¡Aparece este güey! ¡Hola, qué tal! ¡Ay, qué nervioso y ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? Niña de 15 años, inmediatamente... ¡Yo trataba de dormir hasta que mi cerebro se le ocurra hacer un top 3 peores humillaciones que su... ¡No, no, no, niña! ¡No, no, no! ¡A la par... ¡A la par... ¡No, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Son un juego! ¡Oh, my God! ¡No way! ¡On a par... ¡Carmen, you hear the rest of the video! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! se dijo que tienes porque yo tengo dos quien tiene más señora Nora señora de Rolito a la madre que dijo en otra la verdad la verdad ni una mujer jamás tengo cuatro novia o sea he tenido cuatro novia estudiantes de la UAS buscaban cura del COVID-19 y crean otra enfermedad ¿cómo? chale ya la cagué ¿verdad? pude pasar cinco noches en Freddy's pero nunca una noche con una mujer no manda no manda soy ese me hubiera gustado conocerte antes yo antes intentando ser youtuber y voy a subir mi primer video el megalodón se extinguió pero veo que tu madre dio vida al megabombón ay 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 bota 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 todo es lo que pasa cuando estamos solos esos son los cuatro peinados más peruanos Mientras tanto En el disco del random No jefe, ella me dijo que solo era un disfraz De colegiarla No, 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 no Enfermo Eres un enfermo Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado El pibe que se llama Toby Mientras tanto, en una publicación A ver, pasen personajes que hicieron Un salto de fe, yo empiezo Solo es eso, Miles Un salto de fe No, 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 no lo voy a leer No lo voy a leer ¿Cómo se te va a perder Un tenis en el camión? El camión A ver, a ver, a ver, a ver Hola, bienvenido A Latinoamérica ¿Qué demonio, bro? No quiero imaginar ¿Qué estaba haciendo cuando lo descubrió? ¿Estás buena? ¿Eres hermosa? Me recuerdas a Proverbios 315 Proverbios 315 Más preciosas que las piedras preciosas Y todo lo que puedas desear No se puede comparar con ella Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Yo, por desgracia, no Llévame ahora, llévame ahora Hoy llego tarde, no me esperen Mi papá, ok, mi mamá Hoy no voy a poder dormir antes Y por tu culpa Has respondido a tu historia de mejores amigos Uy, uy, uy Eres literalmente tú Demasiado Quiero que se repitan locas Quiero que tú repites tu... Se llama Carlos Le dicen Carlitos Ay, 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 ay Bata, bata No sospechaba ¿Para qué te digo que no se hiciste? Cuando el cirujano enseña la maniobra de Heinrich A las nuevas internas ¿Qué está pasando, mamá? Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda Y un saludo bien travieso A los partners del canal en este nuevo año A Cristian G José Cáceres Moisés Cosme Big Box Axel Kearse Que este año consigan novia, por favor, Diosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!